...a toda la población boliviana que nos ve a través de Bolivia TV. Diputado, me gustaría iniciar con una pregunta de contexto sobre lo que significa este paro y qué idea se va instalando en la población que está defendiendo al Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Se habla del Censo de Población y Vivienda como aquello que va a arreglar salud, va a arreglar educación, va a arreglar absolutamente todo en términos económicos en Santa Cruz y en el resto del país y ese es un elemento central para poder movilizar además a la población. Asimismo se habla sobre una repartición de escaños, varios elementos que han estado enalborando desde diferentes plataformas. ¿Cuál es la realidad sobre este censo? ¿Sobre lo que logra hacer un Censo de Población y Vivienda? ¿A qué herramientas aporta y cómo se va modificando el panorama a partir de aquello? Bueno, hay que diferenciar estrictamente lo que es el censo y de lo que son los elementos y las políticas que emanan de los resultados del censo. El censo como tal es un relevamiento de información en un momento dado de una población para saber el tema de educación, el tema de vivienda y lógicamente el número de habitantes que estamos en el territorio nacional. Ese es un primer elemento que sirve de insumos para la planificación de políticas públicas en el mediano y el largo plazo en lo que corresponde a varias temáticas además de educación, vivienda y otros que están relacionados con la planificación del desarrollo económico y social del país. Para eso nos sirve el censo. Los otros elementos que tú mencionabas no resuelven el censo estrictamente o directamente. Cuando se hagan las políticas públicas relacionadas a la información que provenga del censo ahí recién se verá cuánto de recursos se tiene que asignar, qué necesidades hay todavía que faltan satisfacer a la población, en fin. Todo eso viene posterior. No es que el censo por sí mismo resuelve todos los problemas. Eso es una mentira, así como la famosa mentira de que está en la Constitución Política del Estado de que tengamos que hacer cada 10 años el censo. No está establecido en la Constitución, pero sí nos establece de que debamos realizar censos para poder planificar las políticas públicas en el mediano y en el largo plazo. Diputado Yucra, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por conversar con nosotros. Esta es una continuación de la entrevista que teníamos hoy a la tarde. Diputado Yucra, ¿qué señal es esta, por ejemplo, de que el gobernador dice no voy a ir? Y el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, posteó en su cuenta de Facebook y dice esta mesa técnica es la que le va a poner fecha. ¿Cómo se interpreta el hecho de que Santa Cruz está pidiendo fecha y justo en la mesa donde se va a poner fecha el gobernador dice no voy? ¿Cuál es la interpretación política de esta no presencia? Hay dos posiciones, querido Pedro, y saludarte también a la vez, a la distancia. En este tema del censo hay dos posiciones claramente diferenciadas. Unas con vocación de diálogo y otras que simplemente utilizan este tema como un aspecto político para querer desestabilizar. Nosotros saludamos la vocación democrática y de diálogo que tiene nuestro presidente y el equipo que lo está acompañando para desarrollar y llevar adelante el censo. Desde un principio nosotros hemos mencionado que el censo es una actividad netamente técnica y por tanto la solución es también técnica. No es un tema político que lamentablemente medios de comunicación, algunos medios de comunicación han echado más leña al fuego cuando esto se podía haber resuelto de manera técnica. Ya en una primera instancia, no sé cuántas mesas de diálogo ya se ha instalado porque hay esa vocación de diálogo. El presidente entiende muy bien como profesional economista que es, sabe muy bien que el censo es un instrumento de planificación de mediano y largo plazo. Por tanto, al ser un instrumento necesita herramientas técnicas y estas herramientas técnicas, es decir, en lo que corresponde a la parte presensal, sensal y posensal, se necesitan también el cronograma y la planificación, pero además uno de los elementos importantes, el tema de la cartografía, que es algo que hasta ahora por el lado de la Comisión Interinstitucional no supieron cómo afrontarlo. Simplemente dan un dato, el año 2023, pero no dicen cómo se podría reducir las actividades, que dicho sea de paso son más de 700 actividades. Por tanto, la respuesta de nuestro presidente y de todo el equipo es técnica y por tanto la comisión que el día de mañana va a empezar a funcionar es técnica. Es técnica no solamente por el Instituto Nacional de Estadística, sino principalmente porque va a acompañar, por ejemplo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNPA, que este organismo, por ejemplo, tiene experiencia en más de 130 países en hacer censos. El caso del Centro Latinoamericano y del Caribe de Democracia, CELADE, además de la División de Población de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Estas instancias son netamente técnicas, querido Pedro y Pueblo Boliviano, y son en definitiva la instancia que podrá decirnos cuál es el cronograma más adecuado para llevar adelante el censo, sin ámbitos políticos, sin que estén edificando algunos actores que realmente han utilizado este tema del censo para otro tipo de fines que creemos y estamos seguros han sido más desestabilización. Bien, diputado Omar Yucra, un gusto saludarlo. Buenas noches. Evidentemente, el escenario es técnico y los técnicos tienen que explicar en detalle, sobre todo, cómo se puede hacer un censo en el 2023 dentro de los parámetros que rigen una estadística de esta naturaleza en los tiempos necesarios, con la responsabilidad necesaria y, sobre todo, que se pueda llegar en esos tiempos a lograr todo lo que se quiere, un censo con responsabilidad. Y tendrán que escuchar de la otra parte también por qué se ha planteado que sea el 2024, desde el punto de vista técnico, cuáles son los tiempos, la ruta que se tiene que seguir. Y ahí el mejor entendedor verá que es por el bien del país, por hacer un buen censo. Pero seguramente eso lo vamos a ver y lo vamos a escuchar a partir del día de mañana. Mi preocupación, y de mucha gente, diputado, es el tema económico. Y usted tiene mucha experiencia en ese tema. Ya van 13 días de paro. 13 días de paro y se calcula, promedio, más o menos, que son 40 millones que se pierden diariamente, particularmente en Santa Cruz, por el efecto del paro. La pregunta que nos hacemos todos los bolivianos y bolivianas es ¿qué va a pasar con la economía? Estábamos en franca recuperación con índices muy interesantes de baja inflación versus lo que está sucediendo en otros contextos internacionales, en otros países con altísimas inflaciones. Y una recuperación importante del crecimiento económico, mirar hacia el fin de año mucha gente con la perspectiva de lograr unos pesos más, más crecimiento económico, que las familias tengan un poquito más de movimiento. Y, claro, ahora la pregunta es ¿vamos a poder lograrlo después de 13 días? Y esto parece una continuidad. Lo escuchamos al señor Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, que dice vamos a continuar con el paro. Y, claro, uno se pone a pensar qué pasa con las familias más humildes en Santa Cruz y con el resto del país y el crecimiento económico. ¿Cuál es su análisis? Totalmente de acuerdo y creo que es una pregunta muy pertinente, Iván. El último trimestre, para la población que nos está viendo, el último trimestre de cada gestión es entre octubre, noviembre y diciembre, son los meses donde hay más movimiento en la economía. Ya sea para los productores, para los comerciantes, para las familias, en fin. Es el trimestre donde hay más movimiento en la economía nacional. Hacer un paro de esta magnitud, al margen de lo que tú estás diciendo, que representa una pérdida para el departamento de Santa Cruz, también implica que las proyecciones, que el esfuerzo que se estaba realizando en inversión pública, en personal, en diferentes aspectos de políticas, programas y proyectos que el presidente ha estado entregando en los diferentes departamentos, en las diferentes provincias, en los diferentes municipios, se vayan de a poco paralizando. Y esto es totalmente negativo para el crecimiento de la economía. Esta situación no puede ir más allá, porque estamos de acuerdo que gente que tenga plata, como el señor Camacho, que tiene millones de empresas, etc., etc., puede estar parado quizá un año, dos años, pero entendamos que hay población trabajadora, comerciantes, transportistas, la gente del día a día que lleva el pan a su casa con el trabajo del día, ellos no pueden estar paralizados. Y es algo que no se está comprendiendo en su total cabalidad. Porque los efectos de Santa Cruz también van a tener, perdón, lo que está sucediendo en Santa Cruz va a tener también los efectos a nivel nacional. Y esto es contraproducente a todas las políticas y a todo lo que estábamos generando en cuanto a la recuperación de la economía nacional. Diputado, realmente nos preocupa cuál vaya a ser el resultado global de lo que venía siendo un camino de recuperación económica. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Como siempre, Camila, Iván, muy contento de estar en el programa por el espacio que me brindan. Y pues nuevamente el agradecimiento y será hasta cualquier otro momento. Así es, diputado. Bien, momento de poder continuar con una actualización en vivo de la información. Nos vamos a trasladar hasta cuatro cañadas junto a nuestro compañero Jair Sibiora, quien se encuentra precisamente con el alcalde de...